Si no hay felicidad, los pasos que das, ven, coge mi mano y vuelve a andar Si no puedes tocar, el cielo al caminar, con un balón podrás volar Es tan difícil empezar una canción que me permita volver a tener diez años Y los recuerdos de ver Oliver y Belly, creenme el prota de la peli Le preguntan a mi padre porque somos de la letra Y en clase solo hablaba del partido del domingo, jamás completé el álbum, niña, chocos repetidos Las calles enganchadas al FIFA con un vocal y de tres amigos quitándose a Ronaldinho Y la consecución que a veces más dentro del Riazón, en los récords, hizo el depós, junto a Valerón Se van y volverán cuando yo cante como un ultra subentro del Bernabéu Como el Borussia del Norden cuando ve jugar a Reus Si yo sofría que Dios y me honré, hace que me emocione Con viejo y costa y sus goles, dos opciones, si en ese época o el River El Milano, el Inter, elige las palmas hoy con Tenerife Si no hay felicidad, en los pasos quedas Ven, coge mi mano y vuelve a andar Si no puedes tocar, el cielo al caminar Ven, con un balón podrás volar La ilusión no se perdía en un partido, chaqueta, duro en nuestra portería Fui París, me ayudo para pedir más sentinas Convertirme en Riquel, me va a disfrutar Y María, día a día, sobre un ritmo Subiendo como sigo, bajándola como vidros Y decimos que en la ciudad el amor con un balón está en París Y la belleza sale del interior, me dijo Ribery Allí aprendí a lanzar las faltas viendo a Platini de cerca Y Juan Arango, la escuela directa Mientras tú no eres capaz de meter tantos Y en la playa intentas recorrer el campo como veis por la banda derecha Y yo te derrando, goles como Balotelli No importa la posición que juegue, pensaría en Rogerio Zeny Entrenarnos igual Luis Enrique Para ser recordado como la quinta del Wittre que aún resiste Si no hay felicidad, en los pasos quedas Ven, coge mi mano y vuelve a andar Si no puedes tocar el cielo al caminar Ven, con un balón podrás volar Ven, con un balón podrás volar Seguiré manchando de barro mi ropa, las gotas de lluvia caen Mientras pienso en aquellos que nos dejaron un minuto de silencio para Manolo Preciar Y no puedo comprender por qué las deudas hacen que un equipo como el Murcia Baje No pueda estar en segunda, hoy lo vi y lo paso por lo mismo Y tierra sin desandar me pudo desaparecer por capitalismo Es una más de tantos que se quejan, pero aunque lancen preguntas No encuentro respuestas y no le hacen presa Nunca positivo, me digo como Bangal, agresivo como Pepe Cuando me encaro un rival, y en su vida remataré el córner igual que fui yo La bola, rozarlo en borde, la pole, panty y cagón Pequebauer, ciberoa, jugadores de antes y ahora para hacer historia Mi memoria en forma de canción Si no hay felicidad, en los pasos quedas Ven, coge mi mano y vuelve a andar Si no puedes tocar, el cielo al caminar Ven, coge mi mano y vuelve a andar Ven, coge mi mano y vuelve a andar Con menas tuyo Esta es la canción Una vez más Porque hay una vez más Yo la voz y tu lejos Con me canto el de este año La voz y tu lejos Que hay una vez más Que hay una vez más Que hay una vez más Gracias.